Seguimos por Ruta 14, lanzamiento de 42 edición Fiesta Nacional del Inmigrante, Marta Villeremey, feliz, orgullosa de una gran fiesta que se viene. Se viene una gran fiesta con artistas nacionales e internacionales y bueno, creo que es una propuesta muy interesante la que hemos lanzado hoy. La presencia de Carlos Baute, de Iván Noble y Roger Quint para los jóvenes fue una propuesta que veníamos trabajando desde el inicio del año y creo que en este momento tenemos este gran anuncio que lo hemos realizado hoy y más todas las propuestas que se vienen, tanto los ballets, tantos invitados que vienen y creo que va a ser un año muy especial donde volvemos a retomar la presenciabilidad y esas ganas de trabajar y ese esfuerzo que hemos puesto de la Comisión de la Federación de Colectividad, de los presidentes de colectividad y todo el equipo que estuvimos trabajando para llevar adelante esta 42 edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante del primero al 11 de septiembre. Lo hablaba recién al aire por la radio, se nota el esfuerzo del grupo de trabajo, en el caso tuyo una luchadora, la primera vez que Federación tiene una mujer de presidente también y se están notando los resultados, ¿no? Un trabajo en equipo. Sí, justamente ese es el objetivo desde el inicio de lo que conformamos esta comisión de la Federación de Colectividad es trabajar en equipo y fortalecidos para poder lograr los objetivos también porque muchas veces los objetivos vienen en camino y bueno, tenemos que ver todo y analizar cada una de las situaciones que se van presentando y bueno, elegimos en esta oportunidad estos artistas que queremos que estén en nuestra Fiesta Nacional del Inmigrante. Creo que la gente también quiere venir a verlos acá y pensando en esta oportunidad que tiene Oberar de lograr que dentro de este marco de la fiesta puedan estar en nuestro escenario mayor, para nosotros nos sentimos orgullosos, digamos, porque creo que el objetivo está cumplido. En cuanto al Parque de las Naciones, a las colectividades en sí, ¿van a tener remodelaciones, van a estar haciendo los ajustes? Sí, justamente todo lo que corresponde al mes de agosto. Nosotros ahora estamos trabajando en lo que es vivir el parque en invierno, luego ya nos estamos preparando en todos los aspectos para llevar adelante esta edición de la fiesta y las colectividades también ya vienen preparando, por eso el motor ya iniciamos ahí a partir de ahora del mes de julio justamente para de esta manera también ir enfocando y proyectando todo lo que nos hace falta para que esta edición sea exitosa y fundamentalmente queremos contar con la gente. Nosotros pensamos en la gente y nuestra proyección es hacia la gente porque creo que el parque cada vez está creciendo mucho más, es un atractivo turístico que se está destacando acá en Noverá y es un ícono ya de que puedan venir y disfrutar de la arquitectura de cada una de las colectividades, en este caso son 15 colectividades más el pabellón argentino. Pensar también en esta 13 hectáreas donde se instalan una diversidad de propuestas y creo que este es el análisis que fuimos haciendo y también fuimos haciendo el análisis de las ventas de entrada general y las entradas también diferenciadas que esto nos permite a nosotros que el público también que quiera ver un espectáculo a nivel internacional lo pueda hacerlo. Perfecto Marta, muchas gracias por la nota y bueno, la invitación está hecha para del 1 al 11 de septiembre. Sí, justamente, el 1 al 11 de septiembre, que entren en todas nuestras redes tanto lo que es Federación de Colectividades, Parque de las Naciones y Fiesta Nacional del Inmigrante para estar informando de todos los acontecimientos y las ventas de entrada, los costos, todo lo que se refiere a la información que necesiten, entren a nuestras páginas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.